hola a todos como están yo soy alba bienvenidos a mi canal hoy voy a hablar de los helechos que son plantas sin semillas que se caracterizan por sus hojas grandes los helechos son fáciles de podar podemos podar a principio de primavera antes de que se desarrolle el nuevo crecimiento o cuando éste aparezca si quieres darle forma puedes podar alrededor de los bordes de la planta o solo asegúrate de retirar los las hojas secas cuando las veas en el verano hay que regarlas hasta dos veces al día para mantener el sustrato húmedo son plantas que necesitan niveles altos de humedad pero sin que se empose el agua los podemos encontrar en lugares tan diversos como en los troncos de los árboles en muros de piedra suficientemente húmedos y en los bosques y selvas su hábitat natural su elegancia les ha otorgado un papel importante como plantas ornamentales los helechos necesitan sombra y luz siempre indirecta los helechos forman parte del grupo de las plantas esporógenas es decir que se reproducen por medio de esporas y no mediante semillas hay miles de especies de lechos en el mundo que muestran una gran diversidad de tamaños y formas la cantidad de especies y formas de estas plantas las convierte en una de las más atractivas para decorar su sistema radicular cumple con las funciones de absorber los nutrientes y la humedad del suelo que son transportadas por el tallo a través del silema que hay en su interior hasta las hojas estas plantas son primitivas que crecen bajo la sombra de grandes árboles son tan bonitas y elegantes que se tienen como parte de la decoración de las viviendas dentro de esta especie encontramos el helecho cuerno de ciervo o cuerno de venado se le llama así por el parecido que tienen con las astas de estos animales este helecho tiene dos tipos de hojas las verticales y anchas que se pueden agarrar a las ramas debido a su gran tamaño crecen envolviendo el tronco de la planta a la que se sujeta las colgantes estas están cubiertas de una característica pelusa fina que hace de protección para la hoja que puede alcanzar un metro de largo en la punta de las hojas encontramos las esporas pero que a la hora de reproducirla nos resulta una tarea bastante laboriosa resulta mucho más práctico multiplicarlo tomando los higuelos de pequeños tamaños que la planta cuando se encuentre en condiciones óptimas que son fáciles de separar con sus propias raíces y trasplantar esta otra variedad de lecho sus hojas son más suave y más tupidas y no facilita la separación de higuelos estas plantas necesitan muy poco sustrato lo más importante es que sea una mezcla con una buena retención de humedad una mezcla con fibra de coco da buen resultado para que el proceso de trasplante de helechos sea más rápido asegúrese de regar bien la planta antes así será más fácil sacarla de la matera sin dañar las raíces muchas variedades de helechos crecen con brotes separados tras un examen minucioso debería fijarte en esas partes si tienes una especie de helecho de este tipo puedes propagarlo simplemente separando los brotes de las plantas madre y plantándolos en pequeñas materas los helechos juegan un rol ecológico muy importante en los ecosistemas ya que son colonizadores de zonas que han sufrido disturbios los helechos son un elemento básico en la industria floral y de jardinería son grandes plantas utilizadas por su follaje atractivo en la industria floral son utilizados tanto para plantas domésticas como para vegetación de arreglos florales y de esta forma hemos obtenido una nueva planta a través de un y vuelo y eso fue todo por hoy espero les haya gustado el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal de youtube vivero tierra verde